La ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha anunciado en su visita a Marbella que en dos días hará exposición pública el proyecto de estabilización del borde litoral de San Pedro Alcántara para posteriormente iniciar el trámite de licitación de las obras. La responsable del gobierno central, que ha estado acompañada por la alcaldesa Ángeles Muñoz, ha afirmado que estamos dando los últimos pasos para empezar las actuaciones en 2019 en una superficie de costa de 3,5 kilómetros. El compromiso del gobierno de la nación con Marbella y sus playas es claro y estamos volcados en mantener el litoral de esta ciudad que tan importante es y que tanta riqueza genera. Por otro lado, ha adelantado que de cara a este verano el Ministerio de Medio Ambiente invertirá casi un millón de euros para la regeneración de las playas del municipio con el objetivo de ponerlas a punto tras los temporales que ha sufrido. Por su parte, la regidora Marbella ha asegurado que los anuncios de la ministra son grandes noticias para la ciudad. Queremos agradecerle su visita a Marbella en la que ha tenido una jornada intensa, pero en la que ha querido estar con nosotros, ha asegurado Muñoz, quien ha destacado que se comprometió conmigo que vendría a la ciudad a la primera oportunidad que tuviera para informar de los principales proyectos que está impulsando desde su cartera y que el sector viene reclamando. Esta tarde, como saben, ha tenido una agenda intensísima, donde ha venido además a dar el apoyo a una iniciativa que presentó el Grupo Popular y que por parte del Gobierno ha visto la luz, como es el considerar parque natural a nuestra Sierra de las Nieves. Hacer además, que ha tenido agenda dentro de lo que su ministerio lleva en el ámbito de agricultura, que también le ha dado tiempo a parar en una cooperativa, en fin, está completa. Pero ella se comprometió conmigo que en la primera oportunidad que tuviera de venir a Málaga, y yo sabía que hoy era un día complicado, pero me lo dijo en el Senado, me dijo, aunque sea tarde, pero quiero ir a anunciar algunas de las propuestas que por parte del Ministerio se lleva trabajando, y tenemos además aquí, contamos con la Directora General de Costas, con Raquel, a la cual yo le quiero agradecer también el esfuerzo que se ha hecho para sacar dos proyectos en los que el propio Ministerio lleva mucho tiempo trabajando, el sector lleva también mucho tiempo reclamando, y el compromiso era de todos, o sea, y yo lo dije, hay un compromiso de un Gobierno serio, que apuesta y que quiere que la estabilización de las playas sea una realidad, y por lo tanto, qué mejor que contar con la presencia de la Ministra para que también ella en primera persona lo pueda decir a los representantes tanto políticos como de algunas de las asociaciones que hoy vamos a tener la oportunidad de poder hablar con ella, y también a través de los medios de comunicación. Así que, querida Ministra, te agradecemos mucho tu presencia aquí, de verdad que lo valoramos en los dos sentidos, por haber tenido ese compromiso y esa prioridad, y sobre todo por estar aquí con nosotros. Así que muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a la alcaldesa, es cierto, nos vemos en los pasillos del Senado, ¿verdad? Y bueno, pues era una visita importante en un día, bueno, día y medio, ¿no?, dedicado a Málaga, donde te das cuenta, pues, la grandísima provincia que es, porque yo tengo la suerte de venir ahora de la montaña, de la montaña al mar, en menos de una hora, de dos naturalezas privilegiadas, lo que será en breve, y esperamos, y desde luego tendrá todo el impulso del Gobierno, el Parque Nacional Sierra de las Nieves, a la costa, a esta costa, bueno, pues que tanto cuida y tanto mima la alcaldesa de Marbella, y que desde luego nosotros, pues también como responsables de costas, queremos estar volcados en mantener el litoral en Marbella tan importante, tan necesario, que tanta riqueza genera, que a tantos millones de turistas de tantos países del mundo, pues vienen a estar en uno de los sitios, mira que es difícil elegir dónde en España se puede estar mejor, pues desde luego Marbella es un sitio donde todo el mundo sabe, ¿no?, tantos millones de turistas de tantas nacionalidades vienen a disfrutar. Así que nuestro compromiso como Gobierno en mantener la costa desde un punto de vista medioambiental, y también desde un punto de vista turístico, llevamos trabajando en ello toda la legislatura, y ahora hay dos proyectos importantes que tienen distintas fases, pero que desde luego todo lo que nosotros haremos como Gobierno es ir acometiendo una detrás de otra, pero que no se paren y que cuanto antes vean la luz. El primero más inminente es la estabilización del borde litoral de San Pedro de Alcántara. Este es un proyecto que en breve saldrá a información pública, son, me parece, 20 días de información pública, y luego se incorporarán las alegaciones pertinentes, y a partir de ahí, es decir, en muy poco tiempo iniciaremos la licitación, el proceso de licitación, es decir, la adjudicación ya de las obras. Es un trámite administrativo que requiere unos meses, pero es el último paso para empezar en 2019, lo antes posible, todas las obras de estabilización de este frente litoral, que son tres kilómetros y medio sobre el cual vamos a actuar. Insisto, estamos a dos días de ponerlo a información pública, y a partir de ahí poder iniciar el proceso de licitación. Por lo tanto, en pocos meses, bueno, pues veremos trabajos en la playa, estos trabajos de futuro y de consolidación, porque ahora mismo también vamos a trabajar en estas playas, pues, bueno, pues, como consecuencia de los temporales, y para poner a punto las playas cuando empiece inminentemente la temporada estival, pues en Marbella va a ser casi un millón de euros lo que vamos a invertir, reperfilando las playas, limpiando las playas, para que estén en perfecto estado, y para que, como siempre sucede, con todo el que visita Marbella, pues se vaya queriendo volver. Y luego, otra obra muy importante, también, de estabilización del frente litoral entre la playa Nahueyes y el puerto de La Bajadilla. En este caso, estamos y todos confiamos, ¿no?, la aprobación de los presupuestos 2018, unos presupuestos tan importantes que entran, ¿no?, en las viviendas de todos a traer buenas noticias, sea vía pensiones, sea vía, pues, tantas actuaciones que el gobierno quiere para este año, y también hay una partida importante para Marbella, desde este punto de vista, la que nos va a permitir, bueno, pues, licitar la redacción del proyecto. En este caso, vamos un poquito más retrasados, pero no nos paramos, seguimos avanzando, el gobierno sigue avanzando, manteniendo las playas hoy y de futuro de Marbella en el mejor estado. Por lo tanto, con la aprobación de los presupuestos, el Ministerio impulsará la redacción de este proyecto, y un paso detrás de otro, pues, en el menor tiempo posible, empezaremos también a trabajar en la estabilización de estos otros, me parece, en este caso, son dos kilómetros y medio, bueno, pues, en total, actuar sobre seis kilómetros de los muchos kilómetros de playa que tiene Marbella. Por lo tanto, uno y otro, uno antes, otro a continuación, cada uno con sus pasos debidos, y mientras tanto, pues, este casi millón de euros para entregar a la alcaldesa las playas en el mejor estado, para que sea, pues, una muy buena temporada de verano, aunque en Marbella siempre es verano, y que todo el mundo pueda disfrutar de esta magnífica ciudad, que la alcaldesa se encarga, por otra parte, de cuidarla y tener siempre como si fuera su casa. Ministra, la estabilización de las playas de Marbella, ¿hay alguna fecha prevista? Las obras, bueno, las de Marbella, a las de emergencia, sí, en muchas se ha empezado ya a actuar. ¿La estabilización de las playas de Marbella? Pero de todo Marbella... ¿De Nahueles, no? Sí, las de Nahueles a... Ah, las de Nahueles, esas son de las dos que yo he anunciado, ¿no? O sea, esas son las que van, o sea, las que necesitan mayores trámites antes de empezar, ¿eh? ¿Por qué? A ver, es complicado lo que voy a decir yo, es todo lo que requiere. Lo que nosotros sacamos en cuanto se aprueben los presupuestos es la redacción del proyecto, ¿eh? O sea, con lo cual hay que redactar un proyecto que luego, en este caso, requerirá declaración de impacto ambiental. Cuando las obras tienen una envergadura superior, como es este caso, requieren, para poderse hacer con todas las garantías medioambientales una declaración de impacto ambiental. Eso significa, pues, que necesitamos los meses que se requieren. Bueno, pues, es muy difícil comprometer una fecha porque, como he dicho antes, son más los pasos que hay que abordar. Lo que sí que hay, desde luego, es el compromiso del Gobierno, el compromiso del Ministerio, de dar la mayor celeridad a cada uno de estos pasos. Muchas veces se depende de terceras personas, hay que poner los proyectos a información pública, hay que dejar a los ciudadanos que se pronuncien, que den, digamos, el visto bueno a las propuestas que nosotros hacemos como proyectos. Pero, en todo caso, lo que sí que yo puedo asegurarle a la alcaldesa es que no vamos a dilatar ninguno de los pasos que se requieren. Como saben, además, en el tema de la diferencia, y se puede ya, pasado mañana, que hay una notición, no sabía yo que era pasado mañana ya, que pasa mañana, salga a información pública, y por lo tanto, esté publicado el proyecto, y a partir de ahí se pueda licitar ya la obra. Se puede hacer antes en San Pedro, porque, como saben, no requería de un informe de impacto medioambiental de un grado superior, como sí ha requerido el tema de Marbella, y por lo tanto, bueno, pues, con el compromiso de que por parte del Ministerio no paralizar ninguno de los dos, aunque tenemos que actuar y tener ese informe de impacto ambiental, tendremos también la oportunidad, en el momento que se inicie la redacción del proyecto, de poder estudiar todas las alternativas, en este caso, además, el compromiso con la propia Asociación de Espigones y de la Plataforma de Espigones Transitables, para que también se pueda estudiar esa alternativa dentro de lo que es el propio proyecto. Pero sí que es verdad que en el tema de San Pedro, que ya estaba muy avanzado, pues lo que queremos es que cuanto antes empiece la obra. O sea, cuando se termina la información pública, se sacará licitación, que tiene un plazo también, pues, de algunos meses, y a partir de ahí, después de la adjudicación, pues que a final del 18, como muy tarde, principio del 19, podamos tener ya aquí, pues, la obra en marcha, ¿no? ¿El plazo de ejecución está todo en el de San Pedro? ¿El plazo de ejecución? Pero el de San Pedro de Pinatar, el plazo de ejecución... Cuando acaben de la revisión del proyecto. El proyecto, bueno, pues, es un poco difícil anticiparlo todavía, hay que acabar la redacción del proyecto, vamos, con las observaciones que tengamos después del trámite de información pública. Bueno, en todo caso, conforme vayamos avanzando, nosotros iremos informando también, ¿eh? O sea, de todas... Cuando los proyectos se van perfilando, se van definiendo, se va conociendo más, y, por supuesto, que la alcaldesa estará muy pendiente, sin ninguna duda, como lo ha estado hasta ahora, ¿no? Irá, por supuesto, y nosotros pondremos conocimiento de todo Marbella, toda la información, con total transparencia y conocimiento, para que los vecinos, pues, sepan, ¿no?, en cuánto lo antes pueden tener, bueno, pues, las playas con todas las garantías perfectamente estabilizadas y conservadas. Insisto, en tanto abordamos estos proyectos, que son proyectos de largo plazo, que son proyectos para estabilizar las playas, pues, el Ministerio no deja de actuar y, pues, trabajaremos, insisto, para después de estos temporales, después de una temporada, de un... pues, el otoño, el invierno, la primavera, que en verano las playas estén en perfecto estado. ¿Señor, en las nieves, lo único, cobraba fuerza la idea de que fuera a principios de 2019, con algún cierto retraso, al final, cómo van más o menos los tiempos? Sí, a ver, como en todo, ¿no?, sucede el... digamos que toda la compleja tramitación ya se ha iniciado. El Consejo de Ministros ya ha manifestado el interés necesario, también, la Junta de Gobierno de la Junta de Andalucía. Ahora hay también una serie de trámites, esta información pública, la Junta de Andalucía tiene que informar sobre las observaciones que reciba, tiene que pasar por el Consejo Nacional de Medio Ambiente y una serie de tramitación. Nosotros, de la misma manera, vamos a tratar de acelerar cada uno de los plazos y el objetivo es que el anteproyecto de ley, el Gobierno lo pueda remitir a las Cortes en este mismo 2018. Es una ley, un parque nacional, que es la máxima figura de protección que tiene nuestra naturaleza, que, desde luego, la Junta de las Nieves, y lo hemos podido ver visitándolo, que merece esta máxima protección por el valor, por la riqueza de la biodiversidad, por la riqueza de la geología, también, pues merece la máxima protección y esta máxima protección la otorga una ley, una ley que tiene que aprobar el Congreso, las Cortes Generales. Por lo tanto, el Gobierno, a lo largo de 2018, lo que habrá tenido es todos los trabajos, este es nuestro objetivo, preparados para remitir el proyecto de ley al Congreso de los Diputados, y luego ya corresponde a las Cortes acelerar, bueno, o dar más o menos plazos de enmienda para enmendarlo. Yo creo que este es un proyecto en el que todos tenemos interés, en el que todos estamos de acuerdo, que nace, además, desde el interés de los habitantes del propio parque hoy natural, que sea parque nacional, y por lo tanto, pues yo espero una pronta tramitación y desde luego que en 2019 la visita que hoy hemos hecho la hagamos al 16º Parque Nacional de España, el 3º de la Comunidad Andaluza. Muchas gracias. Muchas gracias.